Si te apasiona la moda, la belleza y el maquillaje en general, esta es tu oportunidad. Con este curso quiero enseñarte todo lo que necesitas saber para que te puedas dedicar a lo que más te gusta y te puedas ganar la vida con ello. Con un temario adaptado a las necesidades actuales y muy enfocado a tu carrera profesional. A lo largo de este curso aprenderás a conocer y familiarizarte con todos los utensilios y productos necesarios para convertirte en una maquilladora profesional. Sabrás cómo aplicar una base de maquillaje, un corrector, un colorete, cómo contornear el rostro o maquillar los labios. Un gran abanico de posibilidades profesionales te están esperando. Como maquilladora profesional podrás dedicarte al mundo de la televisión, del cine, del teatro. Podrás trabajar codo con codo con grandes profesionales de la fotografía o incluso podrás asesorar a las chicas en tiendas de cosmética o maquillaje. Con este curso quiero que consigas realizar tus sueños y te conviertas en aquello que quieres ser. Sé una maquilladora profesional de éxito.